Bueno compañeros del FPV, estamos en un bando que descubrí hace tiempo y tenía ganas de venir. La verdad, que está bastante curioso. Para hacer powerlux, voy a meterte por allí, puertas, y que os puedo decir, las equipas del juego para hacer muchas cosas. No es muy grande, hay otra nave que vamos a ver ahora. No es muy grande, hay otra nave que vamos a ver ahora. Bien. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video